Una delegación de 33 argentinos entre el sector público y privado visitan la clínica Mary Center en el condado de Montgomery para aprender sobre su modelo de cambio social. Bueno, es importante porque esta clínica es uno de los mejores en todo nuestro país y es importante que tenemos alianzas con países como Argentina, porque tenemos gente que están viniendo de Sudamérica cada día aquí dentro de nuestro condado. Así que establecer un sistema público no solo aquí en el condado, pero en el país, pero por todo el mundo a donde nosotros estamos conectados es sumamente importante. Nuestro modelo, nuestra misión, tenemos un modelo muy inclusivo con salud, que salud solamente no es suficiente. Tenemos que tener servicios sociales, tenemos que tener educación también y somos un centro de la comunidad muy grande en esta área de Washington, y Maryland y la gente nos tiene confianza, los participantes, nuestros pacientes y nos encanta hablar de nuestro tema porque nos encantaría que todo el mundo pudiera hacer esto en su país. Y en Argentina, con todas las necesidades y los cambios que tienen, nos encantaría que, por ejemplo, tengamos un partnership con Argentina y poder establecer algún lazo de enseñarnos mutuamente cómo podemos mejorar el servicio a nuestras comunidades. Realmente es admirable, porque en Argentina nosotros tenemos sistemas de atención primaria, pero no con un abordaje tan integral como el Meric Center, donde obviamente lo importante es la salud del paciente, pero lo complementan con un abordaje integral desde problemas sociales, problemas educativos, vinculación padre-hijo, capacidad de generar o desarrollar actitudes comunitarias que claramente van más allá del sistema de salud habitual que vemos en el país como el nuestro. ¿De qué manera le sirve a Argentina hacer ese tipo de visitas? Bueno, dado que hay funcionarios, hay seis ministros de salud provinciales que son, de alguna manera, los principales efectores de la salud en nuestro país, le permite entender las mejores prácticas y también comprender cómo, de alguna manera, las prácticas en Argentina pueden ser desarrolladas basado en el modelo de Meric Center. ¡Gracias!